Estamos de Estreno, señoras y señores, y se trata del nuevo video de Gerardo Ortiz con su corrido El Cholo. Aquí lo tienes. En una remota montaña se ve llegar el convoy de camionetas, escoltando el aterrizaje de un helicóptero en un lujoso rancho de donde desciende un personaje armado de apodo El Cholo. Así nos presenta en exclusiva su nuevo video Gerardo Ortiz. Como si de una miniserie se tratara, Gerardo también actúa dentro de su vistosa producción, realizada en Guadalajara, Jalisco. Aquí vemos al cantante cortando una pistola y siendo parte de la negociación que se lleva a cabo entre estos personajes. Y como en todas sus producciones, también Gerardo cuenta con la presencia de una hermosa mujer. Que me venga a acompañar, traigo, pero a ti no sé comandar. Sé que siempre es tan alerta, la señora nos respeta, yo me voy a respetar. Bueno, el video completo lo podrán ver mañana por NBC Universo y Azu, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Bueno, en este caso, Vania, no estoy tan segura porque, bueno, resulta que Gerardo por mucho tiempo se ha hecho famoso por cantar corridos de miembros de la mafia sinaloense. Entonces, por ejemplo, ha cantado en preparación que habla de Manuel Torres, el M1, luego Damaso, que habla del Minilic. Y pues ahora con este, que curiosamente es del Cholo, pues es también así como se le apoda a un colaborador del Chapo Guzmán. Y bueno, pues ya se hace como que mucha coincidencia, ¿verdad? Pero eso es lo que consume a su público y el video, pues está muy bien logrado. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.